Al jardinero Jairo Hernández le sorprende que a finales de septiembre el termómetro en el área metropolitana de Phoenix siga registrando temperaturas por encima de los 43 grados celsius. Lo hemos mirado en las plantas y eso también, se han estado muriendo muchas plantas debido al exceso de calor. La alerta de calor por encima de los 43 grados celsius en el área metropolitana de Phoenix se extenderá todo el fin de semana. Cuando hay más aire, hay más mayor cantidad de aire sobre nosotros, ese aire comprime, se comprime y hace que las temperaturas desciende, un área de altas presiones, el aire desciende, al descender se calienta. Las temperaturas extremas también las sintieron un grupo de inmigrantes que eran transportados por agentes de inmigración en un avión que salió de este aeropuerto en Mesa, Arizona. La aeronave tuvo que regresar porque se descompuso el aire acondicionado. Nueve inmigrantes y dos tripulantes debieron ser transportados al hospital. Tan solo en el condado de Maricopa, en lo que va de este año, se han confirmado 283 muertes por el calor extremo y más de 380 decesos están bajo investigación. Y ante estas temperaturas es necesario tener cuidado. Nosotros necesitamos utilizar ropa liviana de colores mucho más brillantes para que no se caliente tanto el cuerpo y también asegurarnos tomar mucho más agua. A los meteorólogos no les sorprende que cada año el calor se sigue extendiendo. Mirando datos del cambio climático y cosas, los veranos se pronostican que cada vez sean más calientes. Eso también indica que se pueden extender. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.